Pilar Eire ha revelado en en las páginas de la revista lecturas la realidad que vive la reina Sofía en la actualidad. Las mujeres de esta familia nunca han sido felices. Si hay alguien que sabe de lo que ocurre realmente en la casa real, esa es Pilar Eire. La periodista y escritora ha narrado en primera persona mucho de lo que ha rodeado a los borbones desde hace décadas. Tanto sus monografías como sus artículos en prensa son punto clave para entender la corona española de antes, de ahora y, por supuesto, del futuro. Era Eire quien destapaba el papel que jugaba el rey Juan Carlos en la gestión de los posados de Bárbara Rey en la revista Interview. El monarca levantaba el teléfono para que la vedette volviese a protagonizar una portada y cobrase el doble de lo habitual. Una piedra más en el enorme escándalo que ha puesto en jaque tanto a la corona como al futuro de la monarquía. Los ojos del mundo están puestos en las muchas conversaciones que está publicando OK Diario. Un retrato que desconocíamos. Pero, ¿y la reina Sofía? La emérita ha aparecido en público tras el escándalo. Casa real ha dado un paso al frente para situar a la reina Sofía como valor seguro y reivindicar su figura ante el declive del rey Juan Carlos. Serie y firme, la emérita hacía gala de esa profesionalidad que siempre se le ha aplaudido para salir con la cabeza bien alta. Eso sí, en la intimidad, como apunta Pilar Eire en las páginas de nuestra revista, todo es distinto. Cuando Jaime Peña Fiel le preguntó a la mujer de Alfonso XIII, la inglesa Victoria Eugenia, a la que llamaba nena, que recordaba de España, dijo con cierto rencor, A mí los españoles nunca me han querido. He sido una reina muy desgraciada. Quizás lo mismo diría Sofía si algún día se atreviera a abrir su corazón, escribe Eire en el último número de la revista Lecturas. Su situación, como la de su nuera, en estos momentos también es preocupante. Me han contado que no duerme ni come, y llora mucho. Y es que las mujeres de esta familia nunca han sido felices.